Hasta la Universidad de Talca llegó el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para dar a conocer en la región el Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya, que entre otras iniciativas apunta a la recuperación de empleos, la capacitación, el congelamiento de precios y revertir las dificultades de la pandemia. Durante la actividad participaron alcaldes, autoridades gubernamentales, y también de la Casa de Estudios Maulina. En total son 21 medidas económicas. Va a haber toda una activación de mercado y ferias agrícolas y un plan masivo de más de 6.000 millones de pesos de restauración o reforestación de áreas degradadas, además con especies nativas y meríferas, para ayudar a la apicultura. Durante la instancia, el rector de la Casa de Estudios, Álvaro Rojas, puso a disposición las capacidades de la institución para aportar en diferentes materias. El objetivo es poder contribuir desde la academia a los desafíos y necesidades de la zona. Una universidad como la Universidad de Talca cobra especial relevancia para un plan de esas características, dado fundamentalmente por la capacidad de sus docentes y académicos de poder pensar el territorio y pensar los desafíos que tiene este territorio y darle soluciones también a los problemas complejos que afectan a la ciudadanía. La Universidad de Talca es una de las universidades top a nivel latinoamericano en investigación agropecuaria aplicada y eso lo apreciamos como un aporte no solo al Mable, sino aquí al país. De esta manera, se busca establecer un trabajo colaborativo y que permita aportar a la activación económica y el desarrollo del país.